Este lunes 14 de noviembre en San José, Costa Rica, en la Asamblea Legislativa se inauguró una exposición dedicada a hijos y familiares de los más de 200 presos políticos en Nicaragua, organizada por el despacho de la diputada costarricense Montserrat Ruiz en conjunto con la organización Seumano. Nuestra colega Alejandra Padilla nos cuenta más sobre esta exhibición que permanecerá expuesta hasta este 18 de noviembre. Una exposición en solidaridad por los más de 200 presos políticos en Nicaragua y sus familiares se inauguró este lunes 14 de noviembre en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, impulsada por Seumano y la diputada Montserrat Ruiz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Costa Rica. Esta es la segunda exposición que Seumano hace en la Asamblea Nacional de Costa Rica. Esta exposición en particular está dedicada además de los presos y presas políticas de Nicaragua a sus familiares y en especial a sus hijos e hijas que no pueden tener comunicación con ellos. Bueno, la importancia es la visibilización de la falta democrática y el trato inhumano que se está dando de parte de la dictadura Ortega Murillo. La exposición que lleva por nombre Tu Solidaridad Puede Detener la Tortura alberga fotografías de los reos de conciencia junto a sus familiares, así como fotografías de los cambios físicos que han sufrido los presos políticos como consecuencia del régimen de tortura al que son sometidos en el chipote. Entonces la exposición tiene tres momentos. El primer momento se llama Ponerte en sus zapatos, en el que hacemos un llamado de identificarse con estas personas que eran ciudadanos comunes, líderes sociales y de pronto están encarcelados sufriendo tortura. La segunda estación de la exposición denominada Mira a través de sus ojos simula por medio de realidad virtual una celda de castigo de la cárcel El Chipote y las condiciones carcelarias en las que permanecen los presos políticos desde hace más de 16 meses. Es la celda de castigo virtual que la gente lo que puede hacer es ponerse unos lentes en 3D y poder ver y escuchar lo que se ve y se escucha en una celda de castigo típica del chipote. Es bastante brudo, se ve bastante triste, es inhumano pensar que realmente existen personas que están viviendo en este momento en este tipo de condiciones. Ojalá se pueda hacer un cambio y que desde acá podamos ayudar a evitar todas las herramientas posibles. Se ve terrible, la verdad que se siente una claustrofobia, se ve el aislamiento y hay poca luz. O sea, el ambiente definitivamente denota esa opresión que se da, las limitaciones porque ni siquiera pueden recibir los dibujos. La tercera parte de la exposición es llamada Cé su voz, donde se invita a las personas a realizar acciones en pro de la liberación de las personas presas políticas en Nicaragua. Durante el acto de inauguración, familiares de presos políticos hicieron un llamado de alerta por la salud de sus parientes. Tenemos más de 80 días de no saber de nuestros familiares, están desaparecidos, no sabemos si siguen en el chipote. Entonces nuestra principal demanda ahorita es que nos permitan y nos den nuestro derecho a visita para constatar su estado de salud, para constatar su integridad física, ya que no nos dan ningún tipo de información de ninguno de ellos actualmente en el chipote. La exposición estará abierta al público en general en horarios de 9 de la mañana a 5 de la tarde, concluyendo el viernes 18 de noviembre a las 2 p.m. A partir del 19 de noviembre, la exposición estará abierta en la Universidad de Costa Rica. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.